Por primera vez escribo en un sobre la dirección de tu casa. Mi carta lo sabrá todo, todo lo que yo no sé. Cómo es tu barro, tu calle, subirá a la escalera de tu casa, entrará por la puerta donde entra, llegará a tu mismo cuarto. Esta carta que viaja, que va, que anda, que llega, no tiene ojos y ciega no podrá ver lo que yo ansioso de ti, con mis ojos muy abiertos, tampoco podría ver. Envío a mi carta o no, estará más cerca tuyo ella o yo. ¿Será preferible ser materia que está a tu lado, aunque sea sorda y ciega, o el alma que está muy lejos, viva, despierta, queriéndote? ¿Mejor ser yo o ser mi carta? No lo sé. Qué envidia poder estar en tus manos, bajo tus ojos, vivir a la luz de tu mirada, como estas letras que escribo. Esa fortuna tendrá un pedazo de papel inerte, pero él no podrá saber. Sí, qué lejos está todo, y entre esta enorme distancia, este puente de papel que te tiendo cada día por encima de la sombra, para que pase por él un alma con sus deseos e ilusiones y su imborrable querer. Gracias.